No sé si era el momento de hablar, porque estoy bastante caliente, en realidad es muy potente, porque me da ronca por ellos también, porque han hecho un desgaste, pero bueno, está bien perdido, nos tienen que pasar estas cosas para que vuelvan a caer, que no se pueden, no podés dejarle un lugar ni un momento a esta clase de jugadores, y bueno, podés correr 95 minutos a full, que en eso se lo valoro, porque lo han hecho un muy buen partido para mí y desde mi punto de vista, partido seguro trabado, pero bueno, no podés tener esa atención. Bueno, ¿y cómo se sale ahora? Sí, en la zona habíamos hablado, en un momento en donde vos decías, nos preguntamos si estábamos tan mal, si hay algo que estamos fallando, y parecía que iban a salir, que el partido pasado también los había tenido con un buen rendimiento en el primer tiempo, hoy otra vez siéndose adelante, pero hoy la fortuna, o bueno, también la jerarquía del rival ha hecho que pierda, bueno, te la repregunto yo, vos cómo nos viste nosotros, bien contra Jens, con todos, contra el mejor equipo de la Liga, el mejor equipo de nuestra zona, no sé si de la Liga por la otra zona, no, no lo estoy viendo, superamos en intención por lo menos, llegamos el primer tiempo, llegamos otra vez abajo del arco, ellos no patean entre el arco, es la realidad, más si patear uno, que eso es lo que te da bronca, pero bueno, esto es fútbol y mientras el plantel siga teniendo esa predisposición partido a partido, en algún momento, obviamente, vamos a ganar, estamos tercero igual, en la zona, en una zona complicada, era un punto que por ahí valía, pero bueno, ya está, por ahí hay que reprocharse los dos puntos que perdimos con Barraca, no tanto esto, pero bueno, rearmarse ahora, porque bueno, con la baja de Juárez, con la baja de Caposetti, la verdad que ahí tenemos que rearmarnos un poco. Sí, la verdad que creo que la primera vez que ha dado un gol así, bueno, lo había visto ya en el entretiempo, perdón, en el primer tiempo que el arquero siempre estaba adelantado, le pegué, me quedé ahí, le pegué, nada más. ¿No dudaste? No, no dudé, me quedó picando ahí y le agarré justo sobre el pique y bueno, por favor se metió. Bueno, me parece que es como, ensayaste como practica Benavente, tanto compartir equipo en defensores, le competís en los goles, él había metido uno en la mitad de la cancha, en cancha argentino, hoy metiste uno vos desde la mitad de la cancha. Sí, sí, bueno, el Chelo siempre le pegaba en la mitad de la cancha, a todo el lado le pegó muy bien, no tengo comparación con él, pero bueno, me quedó ahí y te metí. Decías que lo veías adelantado, Lecuima, permanentemente. Sí, sí, en el primer tiempo lo estaba observando y estaba siempre adelantado y bueno, por eso tuve la idea esa y se metió. Era empate, si no era un gol en otro partido, era empate. Sí, sí, la verdad que un equipo muy duro, un rival digno, pelea con sus armas y bueno, nosotros también por ahí no estuvimos precisos en las triangulaciones y eso y bueno, era un empate.